Música Hola, hola YouTube Vale Soy Hosuki, de nuevo Están ustedes en el canal Nuevo Slime Star TV Que realmente es el canal O era el canal Dark Splat, que ya le cambiaron el nombre Como se pudieron haber dado cuenta Vale, estamos en una nueva Serie Que se llama La Leyenda de Hosuki Minecraft La Leyenda de Hosuki Minecraft la huevue toca Pues ya la dejé, porque el mapa se me borró Por un accidente Y vale, pues empecemos En este nuevo Espero que les guste Esta nueva serie Y este video Si les gusta pues Pues denle un like Vale Compartan Comenten, suscríbanse Etc Que no cuesta nada Solamente cuesta que tengan una Cuenta de YouTube O de Google Pero no cuestan Nada de dinero Y bueno Empezamos a agarrar madera Como siempre ¿No? Estoy haciendo Trastando de plantar semillas Así LOL Bueno Disculpenme Es que estoy un poco Enfermo Esta semana Me pegó la gripe Y es terrible 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 Bueno Empecemos a cortar Más madera Y conseguí El primer logro Oye, ¿por qué no vengas? Bueno, seguimos Bueno, cortamos un poco de Y a más madera Y espero conseguir comida Ahorita acabo de ver una estructura Por aquí, ¿sí? Esto es una estructura Vamos a ver qué hay Hola, gente Hola, gentusa Mujer de la nación ¿Qué? ¿De la tierra? ¿Del reino de la tierra? Oh, que son muchos Tienen un campo Tienen un campo Pero no hay nada planteado Qué sorpresa Espero que haya algo de comer Bueno, aquí ya tengo un rojo seguro Fair Nation Bronze Piece No sé qué sea esto Pero es una pieza de bronce De nación de fuego Pero vale Me llevo ¿No vi si ahora es ese? Me llevo cositas Pues aquí ya tengo Dónde estar durmiendo No vi si te entro Y justo en este momento Empieza a llover aquí En Gowetok La lluvia La lluvia es De mis Cosas favoritas Es hermosa Avatar No, no Selecciones son elementos Se vende en elementos Vale ¿Qué estoy diciendo? ¿El avatar Está vivo? No lo sabemos Pero solamente sé Que escucho sus voces ¿Qué era? ¿Rock? ¿Earth? ¿Sí? ¿Tierra? Ahora soy un maestro Maestro tierra ¿Sí? ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir? ¿Y esto? ¿Cero son tres bloques? Vale ¿Qué me mola? ¿Me acaba de hacer Una casucha de tierra? ¿De puro adobe? Pero O sea, mola Miren Miren Si no fuera de tierra Estaría Bueno Pero como soy Maestro tierra Me gusta Me gusta Gracias gente Por hacerme su Disípulo Y ahora Por gratitud Voy a Quitarle sus cultivos Pues que Voy a tener Hambre Entonces No sé si No se preocupen Que aquí Los dejaré plantados Si me da la gana Sigo plantando Sigo Rompiendo Sus cultivos De trigo Se ve que son Buenas gentes Hay que Aprovecharse Ok Ok no Pero En fin Ya con esto Yo creo que Me mata Bueno Alice Vamos a hacer Una mesilla ¿Qué quieres? Aquí Largo Si Corte tus cultivos ¿Algún problema? Ahí Replanta Replanta Ok Ya todo De una vez Ingezo Todo de una vez Se está haciendo Noche O está Nublado Bueno Aquí tengo Mi casita En mi refugio Pero quiero Aprender más De ser un maestro Tierra Así es que Voy a ver Si hay más cosas Que pueda Tomar Nada Vale pues Me voy a otro lado No hay problema Por aquí Vi que había Otra estructura Una casita Oh Aquí también Hay cofres Y dos camas En el suelo No hay nada Estos son Hornos Qué gente Tan extraña Cómo empieza Cómo decora Sus casas Pero en fin Que aquí hay Pero qué idiota Que soy Que no No hice herramientas Bueno Hosuki Puerco Empecemos A hacer herramientas Para Hacer el matadero Matar a los animales Promoción de pizza Un piquillo Promoción de pizza Una espadilla Un cuchillo De palo Como me gusta Decirle Una hecha De madera Bonita hecha De madera Y ya Y ya con eso Tengo para matar Un ratón Animales Hacer mis cosillas Hola Hola Es un día Muy atareado Sí Vamos Vamos a ver El ganado Mientras voy a ver Qué hay en esta torre Aquí no hay nada Aquí no hay nada En serio No hay nada Nadita Rayos Yo quería más pergaminos Para ser un buen Maestro tierra Se está poniendo el sol La gente está moviéndose Y eso significa que Uy aquí hay un puerco Eso no significa Que haya un puerco Pero significa que Ya se va a acabar el día Gracias por Chancho Como les dicen En algunos lugares Bueno Eso significa que Ah que linda Puesta de sol Idiota Serás Entra Entra Con todo el gusto Del mundo Pero no te vayas Sin dejar un poco De tu carne aquí Bien Puerquito Puerquito Cerdito Cerdito Gracias por Morir Para que yo pueda vivir Bueno A dormir A dormir Si ha dicho ¿Qué hay monstruos? ¿Qué jodido monstruo Puede haber? Yo no veo ninguno No veo ningún monstruo Supongo Me llevo una cama Y me voy a dormir A otro lado Pues Fóquen problema Me voy A mi casa De tierra Antes de que vengan Aquellos huevones Bueno amigos Creo que ya ha sido Todo por hoy Hasta ahorita Si Hasta ahorita Me voy Me voy a quedar Un tiempo Con estas personas Y luego Voy a irme A otro lugar A buscar Más cosas Bueno Soy Josuki Espero que les guste El video Ya saben Un like Un comentario Pues me ayudaría Mucho Suscríbanse Al canal Y Pues Nada Suscríbanse Y Chau Chau Gracias por ver el video.